Entre las ventajas del aislamiento con dique de goma destaca el efecto barrera contra el contagio cruzado y la contaminación. En odontopediatría, además, si se le introduce al niño adecuadamente con di, muestra haz y se deja libre la nariz, ayuda a controlar la conducta y facilita la visión acortando el tiempo de tratamiento. Vamos a presentar la colocación del clam y del dique de forma simultánea. El material que necesitaremos es clam o grapa al que anudaremos previamente hilo dental para poder rescatarlo rápidamente en situaciones imprevistas como rotura del arco posterior. Porta clam que permita soltar el clam con facilidad una vez instalado en el diente. La longitud de los extremos del porta clam influirá en la facilidad de soltarlo una vez colocado en el diente. A mayor longitud de este extremo, mayor dificultad. Una mayor angulación de la sección donde está el muelle facilita la basculación cuando se necesita para instalar el clam. Dique de goma con la posición de la perforación señalada. Esta posición se debe ajustar en niños según sea diente maxilar o mandibular, pero siempre estará más cerca del borde superior que en el adulto, para quien para ubicar las perforaciones se parte siempre del centro del dique. Arco de sujeción, que en odontopediatría se prefiere en forma de U. La colocación simultánea del clam y el dique soluciona situaciones de compromiso cuando el arco posterior del clam está muy pegado a la rama ascendente de la mandíbula y es difícil pasar el dique de goma por allí. Para la colocación simultánea se necesita un clam con aletas laterales y aletas anteriores, que llevará siempre anudada una seda dental para su rescate en caso de rotura. Haremos en el dique una perforación con el diámetro mayor del instrumento perforador y comprobaremos que no esté rasgada. La causa más frecuente de que esta perforación esté dañada son restos de dique acumulados en el perforador, que se deben eliminar siempre antes de su utilización. Para evitar que se rompa a nivel de la perforación, conviene poner un poco de vaselina o anestesia tópica en la parte posterior del dique, en la zona de la perforación. Desplazamos el anudado de la seda hacia el lado que quedará más externo y pasamos la perforación por el arco posterior del clam. Desde aquí, estirando, la ajustaremos por encima de las aletas laterales hasta dejar el dique sujeto bajo las aletas anteriores a uno y otro lado. Esta forma de colocación resta visibilidad y puede inadvertidamente aislarse un diente que no es el deseado. Una vez instalado el clam en el diente correcto, ajustamos el arco por encima y con un excavador o espátula de boca se desliza la perforación por debajo de las aletas laterales. Una variante de esta forma de colocación es alojar el dique solo en el arco posterior, instalar el clam y luego pasar el resto de la perforación por todas las aletas. Esta variante se podría también utilizar con un clam sin aletas laterales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!